Hola. Llegaste tarde hoy. Había muchos clientes. Tuvimos que hacer trabajo extra hoy. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué me esperas? Llamé para preguntar si faltaba algo. Y cuando mamá me dijo que no habías llegado, vine a buscarte. ¿Y ahí? Nada, solo quería venir. Bueno, quería verte. ¿Cómo te fue? Solo trabajé. Yo también. Pero terminé temprano y fui de compras. Veo que todos los días llegas con algo nuevo. Un día un computador, otro día una camioneta gigante. Mi mamá me dio la parte que me tocaba después de que vendió la casa. Pagamos todo lo que teníamos que pagar. Y después ella insistió en que yo tomara ese dinero, pero igual yo quiero trabajar. Claro, tienes que trabajar. Hace falta dinero. ¿No vas a trabajar en el edificio ese? Ah. No, aún no me han llamado. No sé, tal vez Cristín llame cuando vuelva. Si me parece bien trabajo. Me vendría muy bien un trabajo extra. Oye, debes concentrarte. Vamos a hacer un hechizo mágico. Está bien. ¿Cómo se hace? No tengo tanto poder como tú, pero lo intentaré. Esto es muy acotador. Llegó tu mamá, Murata. Llegó tu mamá. Ahí viene mi mamá. ¡Ahí viene! ¿Dónde estabas, Mukadiz? ¿Dónde estabas? Déjame pasar. ¿Dónde estabas, mami? Te llamé varias veces y no contestabas. Tu teléfono estaba apagado. Ni preguntes. Me he perdido. Buenas noches. Pensé que te había pasado algo malo. ¿Cómo te perdiste? ¿Dónde te perdiste? Nada. Solo fui a ver casas. Tomé un anuncio del periódico y subí al taxi. No sabía la dirección. ¿Ya estaba lejos? Dime. Al volver, tomé el bus equivocado. Me perdí. Eso es todo. Estoy agotada. Déjeme tranquila. Por Dios, déjeme en paz. ¿Te asustaste? ¿Te asustaste cuando te perdiste? Sí, mucho. Mucho. Pero bueno, ya estás aquí. No te asustes. Gracias a Dios. Ya pasó, Mukadiz. Ya pasó. Ya estás en casa. ¿Qué pasa? No pasó nada. ¿Hace frío en casa? Ah, la estufa se apagó. Espérame, voy a buscar más leña. Me voy a cambiar de ropa. ¿Fad Magu no está aquí? Mi tía llamó. Tiene mucho trabajo. Bueno. Mukadiz, espera. Tenemos que conversar. Vamos. ¿Qué pasó? Ven. A ver, a ver. Yo también quiero ir. Tú no puedes ir, Murad. Vas a pasar frío. Le voy a mostrar una planta a tu mamá. Luego volvemos. Entra. ¿Qué pasó? ¿Es sobre Fat Magul? Sabes exactamente lo que pasó. No lo sé. A ver, cuéntame. Si te digo, empresa de legumbres mercado. Un auto con el logotipo de legumbres mercán en la puerta. Te seguí, Mukadiz. Y te vi. Con ese hombre. ¿Qué dices? Él es solo un amigo del pueblo. A mí no me engañas. Nadie se junta con un amigo a escondidas. Nadie se queda a solas con un amigo sin decirle a nadie. Eres una herpía. No sabes de qué hablas. Ten cuidado. Estás muy mal. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Mukadiz? Eso está mal, mujer. No hace falta que corras. Vamos juntos. Tampoco hace falta que me vengas a buscar. No lo hagas más. Si tu cuñada sigue metiéndonos en líos, tengo que cuidarte. Hoy llamé a Benayn cuando estaba en el trabajo. Siguió a Mukadiz a un sitio escondido. Debe tener algo que ver con los yazaran. No creí nada de lo que dijo Mukadiz. Esa mujer solo sabe mentir. Mamá quiso seguirla, pero tuvo un contratiempo y tuvo que volver. Me va a volver loca esa mujer, te lo juro. Sí, lo sé. Pero tenemos que controlarnos y pensar las cosas bien. Te lo juro, Benayn. No es nada de lo que te imaginas. Él es un antiguo amigo, nada más. Tienes esposo y un hijo, Mukadiz. Tienes responsabilidades. No debes lastimarlos de esa forma. Déjalo tan pronto como puedas. Y contrólate. Piensa en tu familia. No cometas errores. Te recomiendo que dejes de ver a ese hombre. Pero no estás entendiendo nada. Ojalá yo estuviera equivocada. Mírala. ¿Puedes hablar? No cuelgues, por favor. Ya no puedo vivir en esta casa. Lo sé. Lo sé. No puede vivir en esta casa. Ojalá yo. Lo sé. Yo�na. No puede vivir en esa casa. Yo no puedo vivir en esa casa. Yo soy muy feliz. Soy la madre de tu hijo. Encárgate de nosotros.